He entregado mi cariño, adorada morenita, como no pensaba hacerlo, porque una traición maldita, destrozó mi amor primero, mi amargura era infinita, y me dieron nueva vida, los besos de tu boquita, por mi Dios santo te juro cariño, mi vida te necesita, no hagas caso a los temores, ni a lo que la gente grita, comprende que por ti siento cariño, una pasión tan bonita, que el tiempo que no te miro, mi corazón no palpita. No olvides cariño mío, mi vida te necesita, tus besos y tus caricias, serán mi droga bendita, curarás todos mis males, con tu dulzura que invita, a olvidar todas las penas, estén o no estén escritas, si escuchas este pasaje cariño, recuerda que mi alma grita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, si escuchas este pasaje cariño, recuerda que mi alma grita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, encanto, mi vida te necesita, ven a mis brazos, Gracias.